Este momento es realmente importante, diría yo, en el año 1996, porque es un nacimiento. Este momento es el nacimiento de la editorial de la Universidad Nacional del Sur, que cubre, creo, aspiraciones de un amplio espectro de la comunidad universitaria, que además le dará la posibilidad de manifestarse y que además permitirá la comunicación dentro de la universidad, entre el resto de las universidades y las comunicaciones con la sociedad. En el convencimiento que la universidad cada vez más, con los tiempos que corren, tiene la obligación de demostrar lo que hace, de prestar un testimonio de su quehacer, y en el convencimiento también que la potencialidad real de la universidad es, diría yo, descomunal, es que pensamos que esta editorial se va a transformar en un mecanismo eficiente para divulgar las actividades universitarias. Y si nos animamos a parafrasear a Lao Tzu, que dice que un largo camino comienza con el primer paso, esperamos que este sea realmente el primer paso de un largo y fructífero camino. Espero y tengo el convencimiento que estamos ante un emprendimiento que va a ser muy fructífero y que va a tener grandes realizaciones, no solo para la universidad, sino también para la ciudad y para la región y para el mundo académico en general. Gracias.